Poema titulado Árboles en el desierto Esto que voy a contarles puede que haya sido cierto Trabajé en el desierto y lo hacía cortando árboles Era un trabajo muy duro, pero entonces no lo notaba Porque en plena forma estaba, aunque tampoco es seguro Con mi hacha bien afilada y un mango duro de madera Pudiera ser que así fuera, si no es historia inventada De sol a sol trabajando y de noche en el desierto Si todo esto fuera cierto y no les esté engañando Preciosas noches aquellas, si lo que cuento es verdad Allí no había oscuridad, me alumbraban las estrellas Aunque no me hice rico, mucho dinero he ganado Si todo lo aquí contado resultara ser verídico Llegado al final del cuento, se estarán preguntando ¿Cómo puede estar talando árboles en el desierto? Árboles nunca han habido en las dunas del desierto Todos creerán que miento, pero no les he mentido Quien de embustero me tachó, a todos yo les diría Que árboles sí que había, aunque ahora, ahora ya no